Entramos de calor, bailando, bailando, hicimos el amor Dejamos de ser dos, bailando, el ritmo nos sirvió, bailando Perdimos el fortirón, bailando, bailando, hicimos el amor Este romance en el baile encontró su principio Y por el baile jamás va a tener un final Pues cada vez que mis brazos se aprietan bailando Vamos sacando puyos de amor el compás Y todo comenzó bailando Tu cuerpo me enviado bailando Entramos de calor, bailando, bailando, hicimos el amor Dejamos de ser dos, bailando, el ritmo nos sirvió, bailando Perdimos el fortirón, bailando, bailando, hicimos el amor Y todo comenzó bailando, bailando Ya comenzó bailando, 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 bailando Y todo comenzó bailando, bailando Y todo comenzó bailando, bailando Este romance en el baile jamás va a tener un amor Y todo comenzó bailando, 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 bailando Este romance en el baile encontró su principio Bailando, 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 bailando Bailando, 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 bailando ¡Gracias!